... Miranda de Ebro ha conseguido diferenciarse... ...generando reputación y repercusión a escala estatal... ...mediante la implicación totalmente desinteresada... ...de personalidades reconocidas a nivel nacional... ...que han apostado por asociar su imagen... ...con la de un proyecto de desarrollo local... ...en un hecho que ha derivado en un alcance sin precedentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.